A ti, tu mantenimiento, oh, oh, oh Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda Que te bajen más abajo y se pongan pa'l trabajo Ponte pa' mí, baby, que te ves muy bien Nos vamos pa'l mall, me das todos los cien Desde que eres tu novio, no me cae muy bien Pa' él, tú eres un five, pa' mí tú eres un ten Dime si salimos el weekend Todas las solteras que se modifiquen Que salimos a enguear y tus luces letal Pa' tú eres la salsa, eres el pique Ponte pa' mí Que desde hace rato tú no tienes gato Y yo te quiero dar a ti tu mantenimiento, oh, oh Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda Que te bajen más abajo y se pongan pa'l trabajo Imagínate que te bajen más abajo y se pongan pa'l trabajo